Alqueva Jamón y Salud, el sabor de la dehesa extremeña, jamones y embutidos ibéricos. Somos productores, ganaderos y fabricantes, lo que nos permite controlar al 100% la calidad de estos para la satisfacción final de tu paladar. Descúbrenos en calle Nueva número 22 en San Pedro de Alcántara, teléfono 951 13 68 52 o el 680 57 13 63.